Hola, muy buenos días, es oficial. En este momento me encuentro en Bogotá, en la sede directamente del partido Alianza Verde, donde acaba de terminar la comisión de avales, donde se estaba determinando la decisión de ser o no candidatos a la gobernación de Santander. Dos nombres estaban en la mesa, el nombre de quien les habla y el nombre del ingeniero Rodolfo Hernández. Llevamos el acta que se realizó en Bucaramanga, donde el Comité Ejecutivo Departamental, con votación unánime, aprobó que fuéramos nosotros los candidatos a la gobernación de Santander. Vinimos aquí, hoy, hasta Bogotá, para darles la noticia, para que hoy hubiese una decisión, y por fortuna aquí se tomó la mejor decisión, y es que hoy, oficialmente, oficialmente somos precandidatos a la gobernación de Santander. Hoy se aprobó el aval del partido Alianza Verde, para quien les habla. Y ojo, fue por votación, al igual que en Santander, por votación unánime. Por votación unánime, hoy vamos a ser avalados por el partido Alianza Verde, para inscribir lo más pronto posible nuestra candidatura e iniciar ese recorrido, este tramo de recorrido que nos falta, para llegar al Palacio Amarillo, y desde allá, derrotar de manera definitiva, ahora sí, al Clan Aguilar del Departamento de Santander. Esta era la noticia que quería compartir con todas y cada una de las personas que nos han apoyado a lo largo de estos años, con todas y cada una de esas denuncias que hemos venido realizando, con todas esas ollas de corrupción que hemos destapado en este departamento, como la denuncia que hicimos en la Oficina de Pasaportes, en la Secretaría de la Mujer, en el Inder Santander, con el Plan de Medios, con todas y cada una de esas horrorosas cosas que hemos expuesto ante la opinión pública, y que demuestran cómo el Departamento de Santander se lo han venido robando. Pues bien, hoy es una realidad, hoy es oficial, y aquí desde Bogotá ha salido esta buena noticia. Agradecer especialmente a los tres congresistas, a los tres parlamentarios santandereanos que adentro se dieron la pela para que hoy se diera esta decisión. Al senador Fabián Díaz, al senador J. Fernández, y al representante de la Cámara, Cristian Avendaño. Los tres, los tres de manera unánime, y a pesar de todas las diferencias que pudiésemos tener con unos, otros congresistas, porque al final la política se trata de eso, la vida misma se trata de eso, de que entre todos, a pesar de nuestras diferencias, podamos caminar hacia el mismo camino, y el camino al cual vamos a caminar y por el que vamos a transitar, es por el camino real de luchar en contra de la corrupción. Ese camino empieza hoy, y aquí, en este proyecto, son todas las personas bienvenidas. Aquí no estamos mirando distinción ideológica de las personas, que si alguien piensa de una u otra forma, sino por el contrario. Aquí lo que buscamos es que todas las personas que piensan diferente, que entiendan la realidad diferente, podamos contribuir a una realidad mucho más grande que lo que cada uno de nosotros podemos creer. Pero el factor común de todos los que se van a unir a esta campaña, sí será que no vamos a recibir ni a un solo corrupto. Ellos son los únicos a los que vamos a excluir. Las personas que no sean corruptas aquí son bienvenidas, sean de la ideología que sean, sean de la raza que sea, sean del creo que sea, porque aquí lo que vamos a promover es la diferencia. Que en medio de nuestras diferencias, podamos sacar adelante al departamento de Santander. Podamos todos jalar hacia un mismo lado y podamos traer el desarrollo que tanto, que tanto esperamos. Esta era la noticia que les quería compartir el día de hoy y quería que los primeros que la supieran fueran ustedes, los que nos han apoyado, los que nos han traído hasta acá, los que nos han permitido el ingreso a la gobernación, el ingreso a la asamblea, para destapar todas esas ollas de corrupción que hemos destapado y para seguir aportándole todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sudor, todas nuestras lágrimas también, que nos ha tocado derramar en esta lucha. Pero vamos a seguir dando hasta el último yul de energía por este departamento, por el departamento de Santander. Esta es la noticia que les quería compartir. Agradecerles, agradecerles a todo el partido Alianza Verde que hoy, y ojo, fue de manera unánime, de manera unánime, la decisión de avalar nuestra candidatura a la gobernación de Santander. Absolutamente todos los congresistas, todos los congresistas de todo el país, que han conocido nuestro trabajo, que han conocido nuestras denuncias, que han sabido todo el esfuerzo, cómo hemos arriesgado nuestra vida en el departamento de Santander por enfrentar a esas mafias criminales. Todos, absolutamente todos los congresistas de todo el país, avalaron nuestra candidatura. Pero eso fue posible, gracias al apoyo de todas y cada una de las personas que nos han seguido todos estos años, que nos han apoyado, que nos han llenado de muy buenos deseos, y que a pesar de que de pronto en algunos momentos hemos pensado diferente, porque es normal, es normal que entre todos pensemos diferente, porque no existen dos personas en el mundo que piensen igual, a pesar de esas diferencias que podamos tener, siempre nos une ese deseo de acabar la corrupción, de erradicarla por completo, del departamento de Santander, de toda Colombia, ojalá en un futuro no muy lejano, y de generar el desarrollo que tanto, que tanto requiere nuestra tierra. Ante todo, quiero resaltar que esto también fue una lucha de dignidad, que esto fue una lucha también de no arrodillarnos, de no negociar absolutamente con nadie, absolutamente ningún congresista, con ninguno, le ofrecimos ninguna prebenda, ninguna nadie, absolutamente todo, todo fue por cuenta de ese trabajo estricto de control político. Y esa, esa es la línea de ruta que seguiremos durante estos cuatro años, actuaremos con total y absoluta integridad. A día de hoy, se puede hablar de que el departamento de Santander tendrá una candidatura a la gobernación, realmente, sin un solo señalamiento de corrupción, sin una sola condena, sin una sola mancha de corrupción en su historia, que puede ser trazada, que puede ser medida, y con una hoja de vida completamente íntegra. Hoy, queremos confirmar esta noticia desde Bogotá. Para todas ustedes, para todas y cada una de las personas que nos han apoyado, para todos los medios de comunicación, seremos candidatos a la gobernación de Santander. Este 29 de octubre, para el periodo 2024-2027, y este triunfo es gracias a todas y cada una de las personas que nos han apoyado todos estos años. Cristian, Cristian está por acá, acabo de salir precisamente. Cristian, quería agradecerle, Cristian, y aquí, públicamente, porque a pesar de que yo no lo apoyé, yo a Cristian no lo apoyé, y quiero dejar claro, a pesar de que hemos tenido grandes diferencias internamente, hoy Cristian estuvo apoyando nuestra candidatura por convicción, y hoy, pues, ha sido uno de los artífices de que esta buena noticia se dé. Cristian, quería darle las gracias a usted, bueno, el senador J. Fernández se encuentra adentro, el senador Fabián Díaz también se encuentra adentro, pero quería aquí reconocerle, y darle las gracias públicamente por toda esa lucha que se dio allá internamente. No, pues Ferley, el voto de confianza, como lo dije adentro, en la comisión de avales, en una discusión muy sana que se dio, es por usted, porque creemos en la lucha que ha dado contra los clanes, esa lucha que compartimos, yo creo, que usted ha denunciado, que se ha parado duro, que ha sido muy firme en esa lucha, y pues nosotros expusimos una serie de argumentos con los cuales pretendemos que el partido verde, en cabeza suya, lidere esa lucha, pero ahora desde el espacio del Ejecutivo, que es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar, y pues afortunadamente los argumentos fueron escuchados, el partido, dimos unos debates intensos, llevamos aquí todo el día, pero la decisión fue, yo creo, la más acertada, y logramos que el aval sea para el profe Ferley, y entonces ahora vamos con toda la campaña. Gracias, gracias, Christian. Un abrazo. Con toda. Éxitos. Bueno, esta era la noticia, esta era la noticia que les queríamos compartir, bueno, los senadores Fabián Díaz, me hubiera encantado que también estuviese aquí un momento, está adentro todavía, porque han seguido revisando también la situación de otros departamentos, pero bueno, esta era la noticia que les quería compartir, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y les queremos hacer dos invitaciones. Primera, a que nos ayuden a compartir esta nueva página, nos tocó cambiar de página, recordemos que la página grande que teníamos, que ya teníamos 400 mil seguidores, pues nos tocó volver a empezar de cero, y pues ahorita tenemos esta nueva página, donde tenemos la bandera, el estadio de Bucaramanga de fondo, nos tocó cambiar la página, pero bueno, aquí seguimos como si nada hubiese pasado ante ese pequeño traspié, entonces los invitamos a que si nos pueden seguir en esta nueva página, muchísimas gracias. Y en segundo lugar, en segundo lugar, también quería informarles que tenemos siete grupos, siete grupos departamentales, siete grupos provinciales de todo el departamento, uno por cada una de las provincias, donde ya estamos empezando a construir el plan de gobierno, donde estamos escuchando cada una de las necesidades, cada una de las problemáticas de cada una de las provincias, y donde estamos generando todas esas escuchas para proponer las soluciones que la ciudadanía requiere, entonces los invitamos a que se unan a cada uno de esos siete grupos provinciales que tenemos en todo el departamento de Santander, uno por cada provincia, y bueno, aquí seguiremos con todo, me preguntan por JP, me preguntan por Fabián, me preguntan por Cristian, todos tenemos un pensamiento diferente, los cuatro tenemos pensamientos diferentes en diferentes esferas del pensamiento, ideológica, de diferentes factores, porque no existen dos personas iguales, pero lo que nos une a todos es la lucha contra la corrupción, y en esa lucha contra la corrupción seguiremos a pesar de las diferencias, y aquí son bienvenidas las personas de todos los espectros de pensamiento, como les he dicho y se los he reiterado, este es un proyecto que incluye absolutamente a todos, este es un proyecto que lo que busca erradicar de Santander es esa plaga asquerosa que tanto daño le ha hecho y tanto de sangre de recursos públicos le ha hecho a nuestro querido departamento, donde inició la independencia, pero nos ha quedado difícil independizarnos de esos planes mafiosos y criminales que tanto han desangrado al departamento. ahora iniciamos esta lucha para que entre todos recuperemos a Santander. Gracias.